Los nacionalistas, Junts, en este caso, todavía es una incógnita en muchos casos. Es verdad que ya la mesa del Congreso se la da a Sánchez. Por lo tanto, como dice el señor del Partido Comunista, está todo atado y bien atado. Pero dice Ponsatí que advierte de que el independentismo aún no está en condiciones de negociar con España. No sé si sale la noticia ahí en portada, ahí lo tenemos. Señor Vera, la señora Ponsatí, que está, lógicamente, en un proceso judicial. ¿Esto es más o menos para seguir presionando a Sánchez o lo tienen todo atado, como dice el señor Enrique de Santiago? Yo creo que atado a atado no lo tienen del todo. Y, de hecho, fíjese usted que había como una cierta alegría diciendo que la nueva investidura de Sánchez iba a ser para el 2017. Luego han pasado a final de mes. Ya se está hablando de noviembre. Porque probablemente ven que hay cosas que no son tan fácilmente asimilables como ellos pensaban. O sea, no deben tenerlo todo atado. Ahora bien, hay una cosa que, efectivamente, se puede producir. Yo lo peor que veo aquí, don Jesús, es la siguiente cuestión. Quien la ha hecho una vez la hace dos y quien la hace dos puede hacer la tres. Y ya muchos dicen que la tercera va a la vencida. Y estos, no le quepa a usted la menor duda y no le debería que haber duda tampoco al señor Sánchez de que lo van a volver a intentar y de que lo van a hacer. Cuidado, porque si le dan la agencia tributaria, que es lo que están pidiendo, propia, una agencia tributaria propia, en la anterior asonada, este problema, o sea, la independencia no salió porque no tenían el poder económico, ni tenían el poder militar o el poder de la policía, que era una policía muy menor, ni tenían sobre todo el control del poder económico. Si ellos ahora tienen el control del poder económico, que antes no tenían, cuidado, cuidado que eso puede salir. Por eso, en aquel momento, el partido del PP se cuidó muy mucho desde el primer momento en no hacer ningún tipo de cesión en lo que ellos pedían, que era el pacto fiscal. Porque desde el momento en que tuvieran autonomía financiera total, es decir, que ellos llaman una orden a los bancos, los bancos al final tenían que hacer lo que decían ellos, lo que le decían desde el gobierno central. Es más fácil hacer eso en el País Vasco, que tiene la agencia tributaria propia, que hacerlo en Cataluña. Ahora, el día que lo tengan, como estos quieren de nuevo hacerlo, no le quepa usted la verdad que lo harán y algún día, de tanto tentar suerte, pues puede que las cosas le salgan.